De Argentina, Gonzalo Yanabella. Todo era mentira, que yo era el único y con otros compartía su amor, traicionera. Ay, traicionera, porque razón te amo como loco, traicionera. Ay, traicionera, tu amor como veneno, por en mi sangre, traicionera. Ay, traicionera, mas sufro que te extraño, aunque te llame, aunque te busque, traicionera. Siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te amas. Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único y con otros compartía su amor. Ay, traicionera, ay, traicionera. Joel Santos. Ay, traicionera, porque razón te amo como loco, traicionera. No sufro que te extraño, aunque te llame, aunque te busque, traicionera. Ay, traicionera. De Argentina, Gonzalo Gianabela. ¡Gracias!